Sí, quiero darte algo que te va a encantar. Te gustaría medir tu coeficiente de agilidad, saber con cuántos principios cumples y en qué medida. Bien, entonces he preparado para ti una ligera modificación, una ligera adaptación de esos principios para que puedas calcular tu coeficiente de agilidad. Te invito, por tanto, a que hagas lo siguiente que te voy a decir. Toma un lápiz, un papel, ¿vale? Y conforme yo te vaya dando ese decálogo de prácticas ágiles, trata de marcar, en darte una puntuación de 1 a 10 con cuánto cumples en tu día a día con cada uno de estos elementos del decálogo, ¿vale? Te nombraré cada uno de estos puntos y date la posibilidad de escribir en un papel, bueno, de 1 a 10, donde 1 es el mínimo y 10 es el máximo, cuánto valoras que tú cumples con aquello que te vaya diciendo. Hazlo con cada uno de esos principios, ¿vale? Puntúa, entonces, de 1 a 10, si cumple, cuánto cumples a diario con el primero. Entrega temprana de un trabajo y posterior, mejora continua a través del seguimiento. Eso significa que más importante entregar un trabajo, aunque sea imperfecto, y después ir mejorando en la relación con el cliente continuada, en lugar de tratar de hacerlo perfecto y entregarlo. ¿Cuánto cumples de 1 a 10 con este principio o con esta prescripción? Calcúlalo, ponlo en un papel, en numerito, de 1 a 10. Pasamos ahora al segundo. El segundo es aceptar el cambio de requisitos y criterios incluso en etapas tardías del desarrollo. Ese cambio aportará una ventaja competitiva a las partes, sí, porque permitirá al cliente, ¿vale? Al destinatario final de tener un producto o un servicio más funcional y a ti te permitirá establecer un vínculo de partnership, un vínculo de colaboración, de alianza con tu cliente que te permitirá mejorar la relación y tener una relación comercial y una relación continuada con él. Por tanto, win-win, vayas a ganar los dos. ¿Cuánto cumples con este principio o esta prescripción de 1 a 10? Puntúalo, ¿eh? Puntúalo por debajo de ese numerito que habías dado en el primero de los dos principios que te he dado. Vamos al tercero. Entrega rápida y actualizaciones frecuentes en lugar de hacer esperar mucho tiempo, ¿bien? Bueno, eso es parecido a lo que te he dicho al principio, ¿no? Entrega rápido, sé veloz, sé rápido, sé lo más instantáneo posible, ¿eh? Que te va a permitir eso luego, después, a través de la relación, mejorar, pero no hagas esperar a tu cliente porque esto va a mermar la relación y, sobre todo, va a hacer que se acumulen los cambios, ¿eh? Y entonces te va a permitir controlar menos las variables intervinientes de ese proceso. ¿Cuánto cumples con esto? De 1 a 10. Puntúalo, ¿eh? Bien. Vamos al cuarto. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados, ¿eh? Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Empoderar a la persona. Las personas en el centro, había dicho, en otra ocasión. Bien, se trata de esto, ¿no? Pon a la persona en el centro, ponla en las condiciones de poder realizar el trabajo porque son las personas y es de las personas de donde vienen las soluciones para resolver los problemas que irán sucediendo sobre la marcha. No puedes negar el hecho de que vayan a ocurrir problemas y momentos de bloqueos. Pero si no empoderas a las personas para que tomen la iniciativa y aporten ideas, poco podrás avanzar en dar una solución real a tu cliente, ¿bien? ¿Cuánto cumples con este principio de 1 a 10? ¿eh? Puntúa. Y vamos al quinto. El método más eficiente y eficaz de comunicación es la conversación cara a cara. Sí, en lugar de estar intercambiando emails, whatsapp, etcétera, el cara a cara no falla. Te puede dar cuenta de las cosas y te permite recular, te permite modificar y reajustar en el momento. Muchas veces piensa las peloteras que a veces se crean por enviar correos, correos con copia, con copia oculta, con copia añadida, que al final le llega a una persona pero que no le tenía que llegar, donde digo, 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 Diego... En fin. Todas esas cosas. Mejor verse cara a cara que uno se entiende. A veces la comunicación escrita no permite incluso transmitir esas emociones y hacer que una persona comprenda la importancia de las cosas y algunos mensajes que a lo mejor son privos de malicia, se pueden considerar como maliciosos. El cara a cara agiliza y hace mucho más rápido el entendimiento entre las personas. Bien. Sexto punto. Bueno, puntúa. ¿Cuánto cumples con el método más eficiente que es la comunicación cara a cara de uno a diez? Y vamos al sexto. El producto... Que el producto funcione y siga haciéndolo en el tiempo es la medida que define el éxito. Bien. El éxito no está en entregar un producto que atiende una serie de características, especificaciones técnicas, como te decía, sino con el hecho de que el producto funcione y que en el tiempo siga funcionando. Bien. ¿Cuánto cumples con esa filosofía a la hora de pensar tu relación con tus clientes, con las personas, incluso con tu pareja, a la hora de afrontar determinados problemas y ponerle solución en el día a día? Puntúa. Puntúa. De una diez y podrás saber, ¿eh? Luego, al final de esto, cómo obtener tu coeficiente de agilidad. Este es el sexto punto, pero vamos al séptimo punto. Y lo tenemos aquí. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Bien. Repito. La atención continua a la excelencia y al buen diseño mejora la agilidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué querían decir con eso? Que el diseño es tan importante como el producto. Hay que diseñar procesos que sean elegantes, que sean sencillos, que sean fáciles de realizar, ¿vale? El sencillo no significa simple, pero menos es más. Desde este sentido, no enturbiar los procesos y los métodos con muchísimos pasos, ¿vale? Con muchísimas especificaciones y ser elegantes en el diseño. Y esto hará que... Fíjate, lo que decía Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs decía que toda aplicación del... digamos, del iPhone y toda aplicación de los ordenadores de los Mac, tenían que permitir a cada usuario conseguir su objetivo en no más de tres inputs, ¿vale? Y no más de tres clics. Eso significa trabajar el diseño, eso significa trabajar la sencillez, eso significa trabajar la elegancia, ¿no? Frente a lo mejor a grandes especificaciones técnicas, frente a pasos muy poco intuitivos, ¿bien? ¿Cuánto cumples con esta filosofía de minimalista, ¿no? De sencillez y de elegancia? Puntúa, de 1 a 10. ¿Bien? Vamos al octavo, ¿vale? Menos es más. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo a no realizar es esencial. Limpiar desperdicios se convierte en fundamental. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, es un... prácticamente continuidad de lo que acabo de decir, ¿no? El trabajar tratando de eliminar los pasos que nos son necesarios, ¿no? Quedarnos con los elementos clave y hacer que esos funcionen, ¿no? ¿Cuántos trabajas bajo esta filosofía de menos es más, de limpiar, de pulir, de entregar la cosa para que sean fáciles, usables, ¿eh? Lo que se suele decir smart, ¿no? Por eso se habla de smartphone, ¿eh? En el sentido de que tiene que ser algo fácil de utilizar, algo de uso y aplicación y resultado inmediato. ¿Bien? ¿Cuánto aplicas esto? De 1 a 10, lo puedes poner, pones el numerito y vamos al noveno, a la novena de las prescripciones, ¿bien? Las mejoras... las mejores, perdón, las mejores arquitecturas, los mejores requisitos y diseños emergen de la autogestión y de la autorresponsabilidad con el encargo. Eso tiene que ver con poner las personas en el centro y empoderarlas, ¿no? En la medida en la que las personas se hacen responsables de sus procesos, encontrarán soluciones. Pero si creas relaciones de dependencia, siempre habrá alguien que no actuará esperando que otros pongan la solución donde deberían ponerlos ellos mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante constituir una forma de trabajar responsable, comprometida, con el fin de funcionar ágil, ¿no? El momento en el que se generan relaciones de dependencia entre las personas, esto genera que los procesos se enquistan y pueden hacer que no lleguen a los resultados esperados, ¿no? Las relaciones de dependencia sientan expectativas, son relaciones simbióticas, ¿vale? Son relaciones tóxicas y no independizan las personas, no la empoderan para que puedan asumir la responsabilidad y tomar determinadas decisiones para resolver los problemas cuando ocurren, ¿no? Entonces, las situaciones se estancan esperando a que llegue alguien que tiene, entre comillas, la potestad o la autoridad de funcionar. Esperar hacer esto y burocratizar los sistemas de trabajo de esta manera lo que hace es convertirlos en rígidos y alejarlos de esa agilidad. ¿Cuánto funcionas así, dando poder y dando autonomía a las personas a las que te rodean, a ti, a tu pareja, a tus hijos, para que resuelvan ciertos problemas del día a día? Y no recurran a ti. ¿Cuánto estás tú en el centro? ¿Cuánto tienen que pasar por ti ciertas decisiones? Te dirá que te acercarán más hacia el 1. Cuanto más empoderas a las personas, cuanto más le das autonomía, entonces te acercarás al 10. Puntúa, de 1 a 10, ¿eh? Bien, y vamos ahora a la décima, ¿vale? El décimo de los... la décima prescripción. Se establecen intervalos regulares para compartir información, analizar, ajustar y perfeccionar el comportamiento de las personas, las formas de las relaciones y la efectividad del producto o del servicio. Repito, se establecen intervalos regulares. No se trata de entregar algo y olvidarse. Se trata de una relación continuada y que en ese proceso hay que establecer una serie de reuniones, una serie de pautas de trabajo con el fin de poder funcionar y realizar los ajustes cuando ocurren. De no hacer eso, corremos el riesgo de entregar algo que en el momento de la entrega se convierte directamente en obsoleto porque las necesidades del cliente han cambiado. Nosotros no le hemos preguntado nada, hemos seguido funcionando, hemos cometido a lo mejor incluso algún error que él no ha podido detectar por no haberle hecho partícipe del proceso. Y ese error se ha arrastrado a lo largo de toda la cadena de valor del producto hasta el momento final y cuando lo entregamos, pues, se da cuenta y tenemos que reiniciar de partida, ¿no? Eso no significa funcionar de manera ágil. Hay que establecer unos puntos de chequeo, unos puntos de control donde se analiza, se valora si lo que estamos haciendo está haciéndose bien, si estamos cumpliendo con las expectativas, si las relaciones son las ideales para poder seguir funcionando adecuadamente y a partir de ahí realizar los ajustes que sean necesarios con el fin de funcionar y seguir funcionando de una manera ágil y que la entrega sea una entrega funcional para el cliente. Bien, ¿cuánto funcionas de esta manera? De 1 a 10. Puntúa, puntúa, de 1 a 10. Y una vez que tengas esta puntuación, ya tendrás 10 puntuaciones, ¿verdad? Tendrás 10 numeritos en tu hoja. Bien, te invito entonces que los sumes. La suma de estos números te dará el porcentaje o el coeficiente de agilidad en tu día a día hecho en porcentaje. Bien, y es más, aquellas prescripciones que has puntuado con menor número se van a convertir automáticamente en aquellas que tienes que impulsar más. ¿Vale? En aquellas que tienes que mejorar si quieres mejorar tu porcentaje o tu indicador, tu coeficiente de agilidad. Fíjate qué sencilla, qué sencilla esta manera de calcular, digamos, hasta qué punto estamos siendo ágiles e incluso lo reveladora que puede ser porque te va a decir qué es lo que tienes que mejorar si quieres seguir funcionando de una manera ágil. Bien, interesante, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Bien, ¿cuántas, con cuántas de estas prescripciones cumples en una medida relativamente satisfactoria? ¿Hay algunas con las que no cumple o que cumples poco? ¿Te gustaría mejorar? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? Cuéntamelo en los comentarios porque es probable, yo te quiero ayudar, yo estoy aquí para ayudarte. Es probable que cree algunos vídeos para ayudarte a mejorar algunos de estos puntos de prescripción, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría saber cuáles estás aplicando, cuáles te resultan más cómodos, más fácil aplicar, cuáles no, dónde estás teniendo dificultades, qué es lo que te impide mejorar esas facetas. Cuéntamelo todo en los comentarios porque ahí podemos dar lugar a un debate y podemos ver y puedo ver yo de qué manera te puedo ayudar con los próximos vídeos y crear nuevos vídeos precisamente ajustados a lo que a ti más te interese. Bien, ¿te ha gustado este vídeo? Si es que te ha gustado, dale a like, compártelo, compártelo con aquellas personas a las que crees que puede interesar y que tienen esas mismas inquietudes para funcionar de manera ágil. Suscríbete, suscríbete y activa la campanita porque te va a permitir recibir información en el momento en el que salen más vídeos sobre metodologías ágiles. Y va a haber más, y hay más también, así que te invito también a que bucees y visites más en mi canal. Te habrá salido por aquí o por aquí arriba también alguna etiqueta en algún momento que te iba a sugerir algunos vídeos asociados a esta temática. Y la verdad que es una temática que a mí me apasiona. Funcionar ágil significa, a fin de cuentas, ser más feliz en la vida. Yo aquí te he hablado sobre todo de la aplicación en el mundo de la empresa, pero tú esas estrategias ágiles las puedes aplicar a cualquier faceta de tu vida. No lo olvides. Con esto, de momento, es todo. La verdad que estoy encantado de estar aquí, estoy encantado de ayudarte. No se te olvide, estás en el mejor canal de internet para aprender a aplicar la psicología al trabajo y vivir de una manera más saludable y más feliz. Con esto es todo por hoy. Estoy realmente encantado de estar aquí. Ojalá nos podamos ver en el próximo vídeo. Y de hecho, me despido y hasta pronto.